¿Qué es lo primero que haces cuando un auto te choca? Turno para Norma Norma, tú que eres rápida y furiosa, yo te he visto en la vida real, pero un auto te choca Llamar al seguro ¿Lo primero? Sí A ver Llamar al seguro está en el tablero Vamos a ver Sí está Hay dos respuestas más rankeadas, ¿qué nos podrías decir? Si está más arriba, jugamos con ustedes Insultar al que te chocó Achoradas ¿Ok? Insultar al que te chocó Vamos a ver ¡Cierta! ¿Qué es lo mismo para el círculo? Vámonos ustedes Gracias Norma ¡Vamos! Quedan dos nomás Sofía, ¿tú manejas? Sí ¿Te gusta? ¿Te estresa? Me encanta ¿Pero qué pasa si alguien te choca? ¿Qué podrías hacer? Y bueno, ¿qué han podido responder en la encuesta? Chocó Llamo a la policía Lo primero que haces Llamo a la policía Llamas a la policía A ver Llamar a la policía Serena César César Vamos, Rodrigo Rodrigo Vamos, Rodri ¿Qué harías si estás manejando y alguien te choca? Lo primero, ¿qué haces? Espérate, si alguien me choca, me molesto Tiempo No, respondí, me molesto, dije Lo dije Estás manejando, alguien te choca, lo primero, ¿qué haces? Ver si estoy bien, si me he golpeado mucho A auscultar A auscultar Ok Está En el tablero, a ver si estás bien, si no tienes ninguna herida ¡Herida! No está Segunda X Segunda X Monchi Me pongo a llorar De intensidad, sin shock De nervio A ver Ponerse a llorar Si no está, nos vamos con el método A A ver No está No está Pero se va a X Eso ¿Qué? Eh Renegar Soltar El disuva por doquier Ok Eso no le dije Ya, pero no importa No se va a estar ¿Sí? ¡Ajá! Pero escúchame Sí, pues se quedan con el círculo Se quedan con el círculo Se había dicho eso Vamos a revelar esa respuesta que no salió Hay una respuesta que no salió Que es la más popular Además, ¿qué es lo que han dicho estos peruanos? La respuesta más popular ¿Qué es lo primero que haces cuando un auto te choca? A ver Choca Bajo a mirar mi carro Bajo a mirar mi carro Te choca Cae el gatito Te choca y baja Después si haces así, ¿no? Sí, pues No, no Mi parachoca Mi parachoca Viene a jugar Roberto y Sofía Turbo para Roberto y Sofía Esta pregunta va del doble Vale el doble esta pregunta Sofía, revientame ese cuadrado Sofía, ¿la estás pasando bien? Muy bien Gracias, Roberto Roja el cuadrado, Sofía Vamos, Sofía Ahí va Todo bien Estamos buscando las cinco respuestas más populares Vale el doble Ojo, no es una connotación sexual ¿Ok? Usos frecuentes que le das a la lengua No, no, no Así que está bien Apuradito Vamos con Sofía Uso frecuentes que le das a la lengua Me limpio los dientes con la lengua Ok No, venga la cámara, por favor ¿Cómo es? Ok Está en el tablero ¿Dónde está? Roberto Lamer, lamer algo Lamer un helado Lamer Lamer No sea Está en el tablero Esta es la última opción Pues Sí, está Gracias, Sofía Muchachos Ya, ya tengo la misma Miguel Hoy, me va a tocar un poco Sacar la lengua ¿Cómo sería por favor a la cámara? Ok Sacar la lengua Vamos a ver si está Sí, está Gonzalo ¿Qué uso frecuentes le puedes dar a la lengua? Para besar a alguien Beso con lengua Ahí está ¿Qué? Qué sexy esto que acabamos de ver impresionante A ver Está en el tablero Para besar a alguien Beso francés Que le dicen Sí, está Para chapar Así han respondido Para chapar Para chapar Norma Para silbar Ah, sí No me sale esa A ver, pero bueno La gente que lo usa Ah, es gente que la hace Es verdad Para silbar Vamos a ver Gracias Primera X Roberto A ver, para hablar Si la lengua no puedes hablar Exacto ¿Y tú qué hablas? Para hablar Así es Vamos a ver si está en el tablero Para hablar ¿Estará? Sí, está No, Miguel Miguel, solo falta una Para completar el tablero Y encima vale el doble Mira 154 Vale el doble Para chapar Para lamer Para burlarte de alguien Para hablar Para acariciar Para acariciar Eso no va a ser A tu mascota Para acariciar a tu mascota Miguel Ya queda Un poco repetido Sofía ¿Qué? ¿Es conforme? Sí Ok Para acariciar Eso no va a ser Ya, pero No No Segunda X Falta una Falta una X Tranquilo Y no le quiero meter presión Pero si no está su respuesta Miren el círculo Ya está preparando su robada de puntos A ver Para degustar Gonzalo Para Para degustar Para probar Norma no puede hablar Ah Ya Ya no Tiempo Turno para el círculo Checo vale doble Y su puntaje está bastante alto Tienen la respuesta ya ¿Cuál es? Para degustar Para probar Para comer Para eso Sí Ok Si está la respuesta Nos robamos los puntos del método Está en el número 3 Para probar degustar Sí Está El círculo se roba los puntos Y que suman 316 Ay, ay, ay 316 a Cero Cero Así que espero que todos en su casa la estén Perdón Gracias chicos Disculpen Disculpen ¿Qué pasó? Aló No mamá Estoy en el programa No me puedes llamar No me puedes llamar acá Pues mamá Estoy en el programa Ah, ay, perdón Espera un ratito Es que, ¿sabes qué? Cuando tú tienes un Movistar Es así Pues porque al utilizar Un teléfono fijo Normalmente uno piensa Que las llamadas son más largas Pero ya no Ahora los teléfonos fijos También forman parte De la RPM Para crecer Y ahora puedes llamar A los teléfonos fijos Con tus minutos RPM Infórmate de las condiciones En movistar.com.p Movistar Compartida la vida es más Eso Gracias Movistar Te manda saludos Ricky, mamita Sí, yo también te quiero mucho Un beso Listo Ahí está Saludos a todas las familias Que nos están viendo Como siempre Viene a jugar Miguel y Rodrigo Turno para Miguel y Rodrigo ¡Vale, Rodri! Preguntas que valen el triple Yo te dije ganar El sapeabajo Déjame ganar Pero tú me das la plata Yo te voy a ganar Así hemos quedado Así hemos quedado Pregunta que vale el triple Atento Es una mano en el tablero La de Toro El martillo de Toro Tiene que durar hasta diciembre Esta escenografía ¿Qué no debe hacer la gente Para que Lime esté más linda? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Miguel ¿Qué es lo que no se debe hacer? Tirar basura a la calle Exacto Tirar basura a la calle Está en el tablero A ver No te da basura Gracias Rodri La mejor respuesta Es la última pregunta Así que vale el triple Gonzalo Ahora sí Ahora quien no debe Pintar las paredes Hacer grafiti Ok Pintar las paredes Estará Siguiente Muy bien Para que Lime esté más linda ¿Qué es lo que no se debe hacer? No hacer pila en la calle Es verdad Por favor No haga eso A ver Está en el tablero No hacer pila en la calle Siguiente Roberto ¿Qué no se debe hacer? Si sacas a pasera a tu perro Limpiar el Las gracias del perro La caquita Exacto Con tu bolsita Recoges A ver Está en el tablero No está No está Primera X Primera X Miguel ¿Qué no debemos hacer Para que Lime esté más linda? No hay que sacar la basura Fuera de hora Está dentro del tiempo No hay que sacar la basura Fuera de hora A ver No está Segunda X Gonzalo ¿Qué no se debe hacer Para que Lime esté más linda? No se debe General Tráfico No se debe No se General Tráfico Es el caos en el tráfico No es el box A ver Está en el tablero No está Tercera X Turno para el círculo Tercera ya ¿Ya la tienes Ricky? Clarísima como capitán No tocar el claxon Qué pesado Con el claxon Si la respuesta es correcta Ustedes Se ganarían Otros mil soles Es el triple Y jugarían por cinco mil O sea ya tendrían Como cinco soles Montón de plata Como cinco soles Ok Está en el tablero Tocar el claxon No tocar el claxon Otros mil soles para el círculo Ya suman Siete mil Ok Hay una respuesta que no ha salido ¿Qué respuesta es? A ver No arrancar las plantas Gonzalo Gracias por venir al programa Un exitazo Normita Un lejos Chape 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 No se olvide de ver el método En el teatro Pirandelo De cuando cuando El grupo es malo Pero la obra es buena La obra es buena Yo lo he visto Es espectacular De jueves al lunes En el teatro Pirandelo A las ocho y media de la noche No se la pierdan Gracias chicos Y vamos a jugar Por cinco mil soles ¿Con quién? El mismo team El mismo team El mismo team El mismo team Ricky Rodrigo ¿Qué me pasó? O tú te quedas primero Mientras preparamos todo eso Vamos a hacer una pausa comercial Y regresamos con Siempre nos dicen Ganarán de nuevo Y uno va por los 12 mil Ganarán Ya lo veremos No va a la pausa 12 mil Vamos a ver